¡Porque yo soy tanque! ¡Pues abiéndate tú! ¡Tanque y suéter! Dicen que viejo sale en el capítulo 9 ¡Cállate eso paipillas! Soy Spiderwick ¡Aaah! ¿Spiderwick? Ok, sonido Oigan, ¿pero por qué no es Aram? ¿Es Aram? Sí es Aram ¿En serio? Pero puedes seleccionar ¡Ah! Ok, yo ya llevo mi personaje Yo soy Serafina, aunque no salga, me vale Bueno, pero eres Piltover, ¿está bien? ¿A quién voy yo? Mori, ayúdame Amiga, pues, puedes ir Yana Es la diosa Saunita Nosotras somos Piltoverianas ¡Oh, ya lo usó Cookie Monster! ¿Puedes ir Twitch? ¿O tu main? ¡No, es que ir Yana! ¡Cookie, suéltala! Pero Víctor sale en Piltover al inicio O sea, vamos a ser No vamos a ser tan exactas Yana ¡Saga, liga! ¡Sack, Sack, Sack! ¿Es tu main? ¿Saque brillo total? Aquí es doble Un experimento de allá Ah, ya lo piqué, chicos Pero igual al inicio sale en Piltover Así que no, no se preocupen Bueno, voy Jack Voy Jack Voy esta wea ¡Sack, Jack! Yo voy a ser, este... ¡Serafín! ¡Un doctor mundo, tu main! No mames, aquí piquearon Diego No mames ¡S 내 skin que parezca a Arkane, eh! Es que no tengo skins, Arkane Me voy a llevar la guardiana esperada Serafín vas a ser Arkane, amiga No, saquen al viego Hijo de su puta madre Al final todos le damos reporte al que no llevo Sí ¡Sí! Oye ¡Ay, le muero en la cuenta! ¡Rayos! Me hubiera ido de gamer ¡Ay, pendejo! ¡Ey, vamos a... ¡No! ¿A qué? ¿Qué? vamos a quemarlo públicamente o ver se llama o ttr no se parece al no escuchaste las indicaciones pero bien que escuchaste la contraseña no más lo que te conviene y esta es la verdadera historia de arcane es que el inicio sale en pilto ver pero está unita yo soy el bueno él es el malo corrompido o corrupto corrompido corroído este es el what if de arcane oter quédate feca tú no puedes jugar a ver quédate feca más castigado tranquila está más amplio acá o es mi idea si está más amplio este mundo y de hecho pusieron más cositas hola yo soy serafín oigan y si avientan cosas pero es que los que avientan porque yo soy tanque pues aviéntate tú no porque no puedo iniciar aún guau 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 oigan como podrían ah verga entre entre me muero no se culiaron a la siete vecina se culiaron a la cantante y lo hicieron top number one y así terminar esta mierda me la hago primero quien te culió así terminó caitlin justo dicen que es corrupto la palabra o sea ni tú ni yo estamos dando spoilers con este aram la victor más cupona pero la palabra corrompido también está bien dicha te cubro te cubro no no está corroída gracias chau al rey arruinado en el episodio 8 así como termina estará es como va a terminar de que en ojito nadie eligió a vi yo yo la voy a elegir para la otra eso quiere decir que murió el pinche rey arruinado hubiera ido vi vengan voy a curar el pinche rey arruin lea nesu mi novio y yo nos vamos a cazar yo también un poco aunque no me estoy armando el soporte llenar como saque sobre eso y brillo me creó sin miedo o me wearon dicen que corrompidos a mi le está bien bien yo creo que te hizo el doctor julio palacio yo también creo yo también creo eso yo también creo eso once you play guys no se murió ay me pego caí en la trampa de sus besos capri aviéntate por el amor de cristo qué puta mierda chiva en aram no importa morir mira como la agarré mira como la agarré lo hice mierda no pasa nada lo hiciste increíble amiga espera espera ahorita miren watchense esto watchense esto miren watchense esto qué perra qué perra déjame mierda dale 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 ella es muy saunita qué me recomienda armar espérenme voy por curación voy para allá amiga oigan vamos atrás por no estoy en el barco era necesario miren canónicamente eco está matando a todos mi duda es que entra en música de juegos del hambre acabo yo no o si no esa es la canción del del juego bien capri ay pero no me deja ni moverme esta puta tranquila tranquila ahí vamos ahí vamos asolación yo tengo la alerta de los juegos del hambre chico chico oh ah tiene un saunita cuidado ay cuidado matelo 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 ay ya es muy saunita curita atrás curita atrás ay no me avisa otra curita atrás otra curita ay verga si pudieron al protección protección la bola está impaciente la bola sabían que yo nunca he usado a mí la oriana siente que acaba de hacer la mejor play de su vida órale mátela la verga gánale a esa chilena gentrificadora que no paga impuestos como si se hubiese bajado como patina es su política y su potencial te voy a culear porque estás gentrificando mi país no soy tonta dios amiga dale 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 no hija de tu puta madre no 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 dios oh 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 no me gentrifican el culo no espera gracias vamos a eso vete a gentrificar a chile pero dice que es gentrificar igual yo no no el ultazo que has hecho esta vieja eh jim jim es que la caitlin nada más me anda focuseando la perra ya me tiene harta gracias sailor nada muchas gracias deja de gentrificar coño ay no tiene nadie wey una disco le damos a este no la maldad no se supo le di le di al que estaba hasta atrás de tres voces el que estaba hasta atrás de tres voces le di la inclinación centrifica pero qué a ver al que estaba hasta atrás de tres voces le di Venid. Venid. A la regala travesti. Centrifican el orto. ¡Ayúdame! Mírame como estoy. Estoy muy dañada psicológicamente. Ven aquí, ven aquí, amiga. La maldad. Dicen que Viego sale en el capítulo 9. Y ahí cierra Arkane y empieza Isla de las Sombras. El experto dijo que no. Mira, mira, mira quién agarré. A una puta. Y yo te agarré a ti, puta. ¡Mátelo! No en mi guardia. Capri, ¿por qué le estaba recomendando a la página de mis universo recetas chilenas? No, al revés. Porque le estaba poniendo... Oye, cuando los chilenos tiramos hate en redes sociales no decimos insultos ni nada, sino que... Mandan recetas de cocina. Mandamos recetas de cocina. Por eso cuando quieran insultar a Capri en el grupo, mándenle una receta de unos buenos tacos. ¡Mátanle a la cocina! ¡Mátanle a la cocina! ¡No! ¡No! ¡Mi coño! Me están peleando. ¡Mátanle a la cocina! ¡Sigue entrando! ¡Sigue entrando! ¡Me le activa tu escudo! Dicen, pero ¿cuándo sale Nidalee? Falta mucho para la serie de Nidalee. Además, Nidalee ni siquiera es canon con mi perra porque Nidalee es un gato, no un perro. ¡Mátanle a la cocina! ¡Fuera el consejo! O sea, le puse Nidalee porque me gustaba como sonaba nada más. La verdad. ¡Dejen de gentrificar a mis amigas! Me morí. Protéjame. Protéjame, protéjame, protéjame. ¡Toma tu protección! ¡Te protejo! ¡Mira la vida que tengo! Poniéndote o algo, puta. ¡Le di, le di, le di! ¡Escudo kumpech! ¡Por la independencia de Sao! ¡Sí! ¡Joder! La verdad, yo quiero saber la historia de por qué hay recetas para insultar en Chile. Pero es de Lore. Es verdad, es verdad. ¡Ah! ¡Qué perra! ¡No, cayeron a trampa! ¡Me lleva la chingada! ¡Me muero, me muero, me morí! ¡Qué perras! ¡Bien gentrificadoras! Todo partió con el vocalista de Marron Five, el Adam Levy. Adam Levine. Y él como que insultó Chile, entonces se enojaron con él y lo puteaban, pero después ya no... Llegó a Sao y mató a todos. Y después de bloquear, se enfermeró con las recetas chilenas para que no lo bloquee. Y ahora, hasta el día de hoy, el pobre Adam sigue recibiendo recetas chilenas después de como 10 años de esa mierda. Adam Sandler. Adam Sandler. ¡Ay, no! Es bien feo porque literal su esposa... ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ah! Dice chola Renata, no mames. Eso es canónico. Llega Renata y hace que todos se peleen. Necesito penetración mágica. Y así se llama, así se llama. Necesito penetración mágica. ¿Cuándo te mostro? ¡Eso es gallo! ¡Eso es gallo! ¡Buen día! Vuelve a la hermosa. ¡Juerzo! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Eso es gallo! ¡Que se me comen! ¡Espera que te hace! ¡Estoy pulada! ¿Que es calon? Ahora no trituras nada, no muerdes leche, me manda. Cuidado. Queridos sentimientos, perdóname. Vamos a la curación. ¿Qué hace la ulti de Renata? Tira como una poción, así como tipo el brillo que hace que todos se pongan frenéticos y se empiecen a pegar entre ellos. Nos hacemos enemigos. Oh, everybody wants to be my enemies. Yo creo que Renata es de las que más tiene... Winrate aquí. Ah, porque aquí está perfecto para usarla. Es que Nezumi sí es Tracker para Lola, amigos. Ni parpadea. Exactamente. Eres saunita, cabrón. Eres saunita. Maldita. Ya llegó la caballería. Me sube, ya me falla, Me sube. Me sube, ya me falla, Me sube. Me sube, ya me falla. Me sube. Me sube. Me sube bien frío. Vamos, vamos, chavas. Porja, me sube. ¿Cómo que jeans balas de goma y tío tan si disibaje? Me sube. No. Dale, chicas, dale, dale, dale. Con todo, con todo. Buena, buena. Qué perra puti. ¡Ay, deja de paz! Mis huevos te van a dejar en paz. Eso les pasa por saunitas. Eso es que se alocó ya el viejo, eh. Porque es que en viejo está bien padre en saun. ¡Pill taver! Viebre de Pill taver. ¿Dónde está el viejo de pintor? Uf, tío. Porotos granados con ensalada. ¡Pil taver! ¡Pil taver! ¡Pil taver! ¿Pil taver! Te ganaron unos porotos. Cuén rico los porotos. ¡Pil taver! ¡Pil taver! Pero no me cota con nada más coge. Hombre, joder. Borran de la torta Bueno, ulti-nax Ya nos botaron Don Torres, ¿qué pasó? Amiga, pues Diego nos botóje a todos bajo torre ¿Por qué te veo? Bala de Marshmallow ¡Adiós! ¡Hilena, güeyona! ¡Conchetumare! ¡Sopa y pilla de mi palacá! ¡Team, hagan algo, team! ¡Team! ¡Que no hagan nada! ¡Ah, no! Nosotros somos los que tenemos que hacer... ¡Atacar, team! ¡El que sacó bien fue lo puro jugador con su vaina ¡Siquierre, hijo de perra! ¡Viva! ¡El hijo de la chingada! ¡Iba a ganar nuestro respeto! ¡Está ganando el Mundial! ¡Va a ganar nuestro respeto! ¡Y mira, aquí está mi respeto! ¡Ah! ¡Respect! ¡Respect! ¡My respect! ¡Cuidado, viene alguien! ¡Ay, era yo! ¿Y por qué nos pides perdón? ¡Somos el enemigo! ¡Sometanse a mis decisiones! ¡Sí, es verdad! ¡Alguien saca a la Oriana de los pinches arbustos! ¡No! ¡No le hagas caso a la trampa! ¡Cuidado, saunitas! ¡Ciadros! ¡Cuidado! ¡¿Cuidado, saunitas?! ¡Cuidado! ¡Cuidado, saunitas! ¡Cuidado, saunitas! ¡Cuidado, saunitas! Ahora tiremos, ahora tiremos. Oriana está sola. ¡Dive a esa puta! ¡Dive a esa puta! ¡Dive a esa puta! Demuestra por qué te tienen que revivir. ¡Uy! ¡Bien, lo tiraron, eh! ¡Ella es muy saúdica! ¡Bien! ¡Ayuda a la otra puta! ¡Bien, hijo de tu puta madre! ¡Dive a tu puta madre! ¡Sácale la sopa y pilla del culo! ¡Cara de verga, cara de verga! ¡Huléatela! ¡Huléatela! ¡Soy Víctor! ¡Me hice la cuca en Tailandia! ¡Ah, yo no me sabía eso! ¡Ah, no, es Diego! ¡Ay, tengo que ir a algo de aquí! Alguien de aquí piqueó Diego pensando que era de Piltover. ¡Su puta madre! Me encanta cómo usas palabras en China random sin ningún contexto. Las amo. Es que son tontitas, mía mía, disculpalas. ¡Cállate a su palpilla! ¡Ah, ya te muté con huesillo! ¡Ey! La Oriana siempre se esconde aquí, ¿eh? Ella siente que es muy... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Es que el Víctor me tira a su piso culiao, ¿eh? Yo quería iniciar y quería bien culiao. Yo tengo el piso culiao. ¡Gracias, Francisco, por los 25 meses! ¡No mames! ¡Yo un chingo! Yo te llevo más. Yo llevo más. ¡Gracias! ¡Ayuda, ayuda! ¡Gracias, güeyón! Güey, ¿sabías que el segundo país de donde más me miran es de Chile? Por eso siempre uso palabras chilenas. O sea, en Twitch, estadísticamente, es México-Chile. Entonces, pues claro, güeyón, con mucho tu madre. La güey a fondo. ¡No puedo más! ¡Oh, tío! ¡Exactamente! ¡Equipa! ¡Qué cosa! ¡Alrede, under my skin! ¡Ay, no me voy a morir! ¡Oh! ¡El pisco es peruano! ¡El pisco es peruano! ¡Terminen, chicos! ¡Terminen! ¡No van a terminar, estúpida! ¡No se ardió! ¡Enfréntale a esa Katelyn, puta! ¡Y cómo le enfrento si tiene más rango que yo! ¡Porque tú! ¡Esto es muy saunita! ¡Porque fuimos con el de acá! ¡Bien! ¡El grito de boli! ¡Viva! ¡Esto es muy saunita! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vengan, amigos! ¡Seamos amigos! ¡Esoy melarda! ¡Túpame la peparda! ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! ¡A tu mamá le gustaba el mote con huesillo! ¡Con un completo de talca! ¡Pero quién le hizo que chan! ¡Qué sorciera! ¡Ay, la cagué! ¡Oye, Capri, pídete unos completos de talca! ¡No estoy yo! ¡No tienen el daño! ¡A la mamá! ¡Ay, sí, cierto! ¡Ah, Capri! ¿Qué? ¡El pisco es peruano! ¡Oh! ¡Capri, brinca! ¡Qué insalento! ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Y xenófobo! ¡No puede! ¡No, Capri! ¡Podemos cubrir tu y yo 18 segundos! ¡Sí! ¡El pisco suena como algo que se toma! ¡Already! ¡En vez de sacar leche te sale Poo! ¡En su política! ¡A ti no te sale leche! ¡A ti te sale Poo! ¡Capri está ahí viejo! ¡A ti te sale Poo! ¡Defendimos! ¡Defendimos! ¡Bien, equipo! ¡Yo estoy muy débil! ¡Estoy muy débil! ¡Repito! ¡Estoy muy débil! ¡No sé qué hacer! ¡Cuido a Molly! ¡Cuido a Molly! ¡Ya! ¡Agarra a Diego por pendejo! ¡Ay no! ¡Me agarró mi subichán! ¡A mí no me vas a joder! ¡No me jodas, Connor! ¡Me jodieron! ¡Connor! 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 ¡La Kaisley me mata la pinche cara y nadie pone la cara! ¡Cállate, joder! ¡La Renata te puso la cara pero me dio delay mental! ¡Se muere, joder! ¡Mamme! ¡Defiende, Renata! ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Qué pendeja! ¡No mames! ¡No! ¡Qué poco perro! ¡Se quedó a nada! ¡Pulso! ¡I'm a gypsy! ¡Defiende a la torre! ¡Defiende a la torre! ¡Defiende a la torre! ¡Con suma eficiencia! ¿Por qué sí muere? Si ganamos, mandan 40 subs cada una. ¡Viva! ¡Yo lo siento! Te voy a mandar, hija de tu puta madre. ¡Oh! ¡Es tu verga! ¡Ey! ¡Aquí! Yo te voy a mandar un buen pisco peruano. Ya, ya. Ese ulti fue al consejo, bebé. ¡Sí! ¡Pero lo que no contaban es que tenemos a mil! Quedó muy mal, quedó muy mal. Copa y pillas con puré, ahora no trituras nada, no muerden. Yo creo que es a Renata que se vaya a matar y hacemos tiempo, porque así no vas a poder. Renata, voy a matarte, sacrificate. Ven, yo te mato. No, pero tiene última, Renata sigue por su útil. Nosotros la matamos. ¡Ay, falle! Nosotros nos vamos a defender, sí. Viste el caso como pendeja. ¡Amiga, ahora va a llegar con este niño, vamos a poder defender, no hay que pelear! ¡Aaah! ¡Me he querido! ¡Mira, ven, vamos a que quedarnos más juntos en ese momento! ¡Gracias, Jorge, por los 13 noches, ¿cómo estás, honey? ¿Por qué nadie focusea a la puta? ¡Ahora, güey! ¡Hola, bebecita, lesurad! ¡Mira! You're ready for me in. Hirosh. Hirosh, de aquí. ¡Siete segundos más! ¡Más! Yo protegeré a la puta. ¿Pero por qué tiene que agarrar esa mierda? ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me muero! Señoras y señores. ¡Ay! ¡El producto más reciente! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡El producto más reciente me lo meto por los huevos! ¡No, me fui al consejo! ¡Táganle la leche nevada! ¡Buenas noches, buenas tardes! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Ahora no trituras nada! ¡No muerdes leche nevada! ¡Se va a morir! ¡Ah, ya me acordé! ¡Señoras y señores! ¡Buenas tardes, buenas noches! ¿No me había hecho botas? ¿Por qué nadie me dijo que no me había hecho botas? ¡Sácale la mierda! ¡Oh, no! ¡Por qué no pegaba, Dios! ¡Te extenué! ¡Te extenué! ¡Ha sido extenuada! ¡Ay, puta madre! ¡Si traes extenuar! ¡Así traes extenuar! ¡Qué perra! ¡Maldita, me jodió por el extenuar! ¡Me quito el sombrero ante ti! ¡Ale le gustaría muy perrita! ¡Dios, es que el viego! ¡Viego, hiciste puta trampa! ¡Fatav vetado de todos los eventos de las tres noches! ¡Siempre! ¡Hoy y siempre! ¡Te quemo! ¡Joder! ¡Aparte nosotros tenemos a Mizuki-chan! ¡Sí, tienen a Mizuki-chan, malditas! ¡Mizuki-chan, la comiesta del Aram! ¡Perras! ¡Jorge! ¡Yeram, dam, dam! ¡Oh, pelea de rayos! ¡Qué rayos ya se hace! ¡Era quien entrara primero! ¡Vamos, Mizuki! ¡Señoras y señores! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Estamos aquí, Oriana, vamos por la otra! ¡Mirame, mirame, mirame! ¡Pum! ¡Ahora la que pudo, ahora la que pudo! ¡Yo me sacrifico! ¡No! ¡Katelyn, saunita! ¿Saben? Le voy a decir a B. Que mataron a Caitlyn ¡Y se los va a llevar la verga! ¡M追an! ¡Me quedé atrapada! ¡Me quedé atrapada, puta madre! ¡No ha sido Tim! ¡Efruno es que… ¡Tiros! ¡Ahhh, puta madre! ¡Vale! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Pegame, mierda! ¡Pegame a mí, pégame a mí! ¡Ay, tiros! Están jugando el mundial Va a durar una hora esta partida No, porque si no trampa En el mundial no se haría trampa Sí, en el mundial no se hace trampa Ya me tiene hasta la verga Me quito el sombrero Misuki-chan, adiós Oh, Misuki No me pudo culiar No me dio ni una nalgada No pude hacer nadar contra Misuki-chan Misuki-chan tiene inmunidad Estás consciente Yo pude haber jugado en T1 Pero que no quise Por el tiempo A Misuki-chan la prohibieron del competitivo Coreano ¡Para la mierda! ¡Tu puta madre! ¿A dónde creéis que iros? ¡Víctor, me dirá que iros a sumar! ¡Vamos, Oriana! No veníamos preparadas ¿Por qué? Porque se viene conservando en un frasquillo de pepinillos Esperando tu revivición Flamelo, Flamelo Me están diciendo que quieren gonchitas ¿Quieren? No, hombre, es que el Víctor te expresó Terminen, chicos Me encantaría Esto ya dura mucho Mi Víctor es de Temo No me voy a terminar porque está el inhibidor, pendejas Terminen la... Es que el Víctor de Temo El Víctor de Temo Pero el de él tiene skin Pero no importa eso Ay, se pasa de ver Me quito el chombrero Miren, como estoy ganando mi perrita Y los... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena, mana! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Que os vaya bien en sound Ay, no, caí La virga ¡Sigan chupando y eres contaminado, pendejos! ¡Sí! ¡Cuál es la mujer! ¡No teníamos opción! ¡Soy privilegiada, mírame! Oye, espérate Creo que yo... ¿Vas a ser afinera de sound? ¿No? Es de los dos, pero... Bueno, pero... Pero yo mejoré Yo me vine a buscar una mejor vida aquí ¿Por qué ser afinera de sound? No sé ¿De sound? ¿Lo acabas de decir? ¿No? Ah, no, ya se me olvidó No será llana ¡Te clasquista eres! Ahí veremos qué Ahí veremos qué ¡Abarrenla, melardo! Así Yo ya he estado en la mierda Lo siento No, ya me morí Miren ¡A la verga! Es que Diego me castra mucho ¡No le peguen! ¡Mucha madre! Me quito el sombrero ante vos ¡Ganó Piltover! ¡Viva! Como siempre ¡La ciudad del futuro! Así que ya lo saben Cómo va a terminar Arkane Esto es un spoiler Ganará Piltover Sin matar a Jinx Con tres R's Sin nadie la cubre Perdimos los Piltovianos ¡Bravo! Perdón, los Saunitas ¡Increíble! ¿Quieren hacer otra? Pues ya yo lo hago Que sea Best of Three Los que ya entraron No entren ¡Y sí van a entrar! ¡Seleccionen campeones de su lado! No, no, no Haz otra nueva No, ahora nosotras Nos toca hacer Este Piltovianos Ah, sí Me parece Fanta ¡Chí! Va Ahí, oigan No me acuerdo Qué clave puse ¡Hala de nuevo! ¡Hala de nuevo! ¡A mí no me vas a joder! A ver, prueben Prueben que la clave sea Tres veces dos Chicos, me voy a risa El maquillaje de esta vieja Porque Siento que esta Mi lunar Es como Una cara Y las cejas Son como las manos Y que estoy así Miren Es un monito Que está así Así como volando Parece, ¿no? Parece como un monito volador Y mi nariz es su cuerpo Ya vieron Parece alguien que está así Ok Gente, por favor Los que están de nuestro lado De Capri Y mío Piltover Los que están del lado de Patti Nezumi Son Por dioseras Saunitas Somos sucias Ojalá estuviera Smich Yo lo llevaría con mucho gusto Parece que comiste pizza Y te pusiste Creativa ¿Cómo que pizza? Te me puse un pepperoni En la frente ¿Con qué contraseña entraron? WTF 1, 2, 3 O 1, 1, 1 Molly es muy Es que no sé cuál era, eh Sí Muy creativa Ya estará la La Oye, Lord Magic Pero si te da tiempo De pedir gonchas No sé si está abierto A esta hora Me están diciendo Que saque a Shirogo Pero por qué No, pero espérame Quiero hacer pipí Según yo no jugo Espérame que hay grasa el pipí Es que todos Oigan a Shirogo Es Lore Perdón, amigas Pero es que Tengo que quitarme la venta Y volvérmela a poner Ya Ya estoy Oye, pero ¿Quién me llevo ahora? Pues The Sound Puedes llevarte otra vez a Seraphine No, su culo Ay ¿Te da miedo a mi Seraphine o qué? O bueno, no Llévala, no pasa nada Le da miedo a mi Seraphine Pero llévala sin skin Al menos para que te veas humilde, amiga Bueno, no ¿Sabes qué? También me puedo llevar No, es que Heimer es de Pintleto A ver si es cierto A Warwick Al Warwick Me puedo llevar al Warwick Aunque no sé usarlo Pero que Warwick fue Literal el primer jugo Que yo usé Y lo hice una vez nomás Me quiero aprender a peinar así Con cabello recogido Pero es que como tengo mucho cabello Se me complica Voy a tratar de ver TikToks Para ver cómo me puedo peinar así chida Bueno, sí Me lo voy a llevar Ah, sí, Jana Me voy a llevar a Jana Que fue a retocarse la pepa Sí Se fue a retocar el Jinx El Snix He regresado Hola Hola, zorra Soy secretaria de la Rosa Negra, mi amor ¿Qué se te ofrece? Chicos, ¿quiénes son de Sound? A ver, díganme campeones de Sound Que sepa usar Que podremos sacar Me voy a llevar a Jana con mi skin Que me regaló Molly Porque, bueno, Jana X Es un cuento ¿Qué? Alguien me da ideas Puede ser Zack, ¿eh? De que? Amiga de... Puedes ir... Ni siquiera otra enjardear Sacuas a Zack Porque lo uso muy bien Pero si no tanto Renata Hagamos Renata, ¿no? Para que esté más balanceado Me la llevo a pez Pero puedo ir a mi policía Ay, ¿por qué escribí Zack? Vamos con Renata Oye, Nesumi ¿Tú quién te vas a llevar? ¿Vas a llevar a Jinx? Me voy a llevar a la señora Glask Oh... Alguien llévese una Jinx No se pongan skins No se falta una, ¿no? Chicos, no se pongan skins ¿Ah, sin skin? Mejor, es que para vernos más Arcane Sin skin A menos de que tengas... Y si me llevo Jana Rosa Cristal Yo fui skin Arcane Bueno, me voy a llevar Jana normal Pues sin skin Está bien La única que tiene skin de aquí es Jinx Que es la de Jinx Arcane Pero no sé si la tengas Si la tienes, llévatela Para que te vas más perra ¿Yo? ¿De Arcane? No, la chingx, la chingx Van a llevar a Echo No mames, wey Tuvimos participación Yo que Echo en Arcane ¡Vamos los jodidos! ¡Viva! Aunque Renata es adinerada ¿A poco Echo tiene skin de Arcane? ¿No sabía? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no me quité la skin! ¡Ya! Ya, ya me la quité Yo fui a Arcane skin Es verdad Tiene skin de Arcane ¡Ay, todas son muy de hacer caso, eh! ¡Ay, el único que no hizo caso fue el pendejo de Jace! ¡Sí, Jace pendejo! ¿Por qué siempre los de Piltrar son los pendejos? En la pasada tuvimos al Diego y era el Jace Justo hice el pedido de casada A ver si me aceptan el pedido ¡Ay, ojalá que sí! Si no creo que alcanzo para uno de Chile Sarkozy ¡Ah, mira, pero! Esto se va a equilibrar conmigo, tranquila Muchas gracias, Lormay ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Wow! A mí me pasa que luego me aceptan Y como es tarde Me cancelan la orden Oye, por cierto, les quiero decir algo muy importante Aquí les quiero decir con ustedes en vivo Voy a sacar el peluche de Mananín oficial ¡Oh, piba! ¿Con quién? ¿Colaboración con quién? Con... Con Cristalmole No, pero ¿dónde los mandaste a cero o cómo? Con Miniso Ah, ya después les digo Pero a ver, peluche de Mananín ¡Qué bonito! Y va a tener un costito de 750 dolarcitos ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Te lo voy a contar una audición! ¡Te parece razonable! ¿Cuál? Yo tengo una noticia ¿Cuál? Voy a... Riot Games me eligió Para hacer en la final Un cosplay de Bío Oficial Ya me lo están compreccionando ¡Ah, eso lo vi! ¡Qué perras! Yo también lo vi ¡Qué perras! Así que voy a hacer la... ¡Ella! ¡Inos de aquí, cabrones! ¡Que os saco la mierda! ¡Que os le saco la mierda a todos! ¡Cabrón! Hola, soy Yana ¿De quién cuentan cuentos? ¿Que no viste lo que dijo el experto en lore Shirogo? O sea, él está muy roto Por eso no lo sacan Así es, es correcto ¡Joder! ¡La hubieran sacado! Pregunta si se le puede poner cuca en vaso al bananín Siendo... Ay, no Utilizado de formas que no queremos ¡Dararí, darará! ¡Oh! ¡Quant duplica! ¡Lololololos tucru! ¡Lololololos tucru! ¡Cabrón! ¡Cuidado! ¡Se culiaron a la guawis! ¡Ay, te va, perra! ¡Se culiaron a la chubidubi! ¡Oh, no! ¡Venid, cabrona! ¡Joder! ¡Que os agarro a piñas! ¡Ya! ¡Panani con Dildo ponen! ¡Ay, mi amor, tengo extenuar! Pero si se la colio Saquen a la perra de Sidobo Que de Almi aparece en Arcane ¡Jajaja! ¡Qué poco! ¡Dilobo es muy arcane! ¿A dónde vas, puta? ¡Aurelio en uno nuevo sonido! ¡Maldita! ¡Me muero, me muero! ¡Pero es indigente! ¡Es indigente! ¡Lararí, larará! ¡Lararí, larará! ¡Bueno, por ahorita sí! ¡Lararí, larará! ¡Mátala, wawish! ¡Revívenme! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ay, Dios! ¡No tengo maná, chicas! ¡Voy a tener que matarme! ¡Ay, joder! ¡Me muero! ¡La cuca en brazo florecerá una vez más! ¡En brazo! ¡En brazo! ¡En brazo florecerá una vez más! ¡Lo voy a tener que matar Porque no tengo maná! ¡Y el bananín incluye El pita de Hakips en escala! ¡Dejaré que me mate los minions! ¡Oh, no, mira, me mataré! ¡Eres muy Hakips! ¡Después de ir a darte! ¡Ayúden a Ekko! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Ay, que ya hay! ¡Vamos, equipo! ¡Estamos increíbles! ¡Con preparado! ¡Ay, no! ¡Con preparado! ¡¿Qué? ¡Bueno, ya tengo un poco más de maná! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Tres! ¡Me muero para que me den! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Cabrones! ¡Oh, se murieron todos! ¡Viva! ¡Fabrodazo! ¡Oh, guau! ¡Debord, mafic! ¡Si le cancelaron el pedido a Nezuko Fist! ¡No! ¡Mi hijo! ¡¿O se te antoja tu chillazarte o fui de marcha?! ¡Sí! ¡No, mejor si se puede chillazarte! ¡Déjame pensar! ¡Qué gusto es este arma, esta! ¡Ah, la de! Estaría bueno, una de Nezuko Fist! ¡Déjame pensar! ¡Mmm, que estaría rico de chillazarte! ¡Porque nadie agarra su meinurgo! ¡La, la, la, la! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé si es un matcha o un vainilla latte! ¡Caliente, Cali! ¡Joder, que no te toqueras! ¡No permitas que te toquen! ¡Soy una Ackerman! ¡O ambas! ¡Soy una Ackerman y tú eres tú! ¡Si se puede, sí! ¡Estoy atrás! ¡Si se puede, está bien! ¡Nadie se insulta a una Ackerman! ¡Hijos de putas! ¡Nadie se insulta a una Ackerman! ¡Joder! ¡Pulti! ¡Ay, qué perra! ¡Pulti, así va a llegar a detener a Arkane! ¡Así es! ¡Arkerman y esta! ¡Y sin crema batida, por favor! A Molly le gusta el Dragon Fruit. ¡No, no! ¡Frio, caliente o crappy! ¡El vainilla, frío! ¡Y el té verde, calientito! ¡Se me antojó calientito! ¡No tengo mana! ¡Ay, muchísimas gracias, Lord Magic! ¡Mana! ¡Y el de Molly también frío! ¡No tengo mana! ¡Laralí, larala! ¡Joder, cuidado! ¡Con 10 de esplenda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ya no tengo mana de nuevo, joder! ¡Ay, me comeré una galletina! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, no me dio tiempo de revivirla! ¡Ay, no, me muero! ¡Ay, no, me muero! ¡Transformación completada! ¡Cómo lanzan mamadas! ¡Ah! ¡Aquí también lanzan mamadas! ¡Ay, no puede llegar! ¡Abrones! ¡No me muero! ¡Me morí! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Y es que sí me mata, mi hijo de... ¡Ah, no mames! ¡Ni siquiera vi! ¡Tiene que...! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Abrón! ¡La cagué un poquitinho! ¡Os dije que no se metieran conmigo! ¡Sus de puta! ¡Ay, no, no! ¡Estamos muy adentra! ¡Pabrón! ¡No! ¡No! ¡Oh, necesito treparme del guayabo! ¡Qué lindo es Piltover! ¡Me siento tan en casa! ¡Me maten! ¡Giros! 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 ¡Giros de aquí! ¡Tararirararam! ¡Ah! ¿De dónde era esa canción? ¡Epa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, estoy bien! ¡Es parte del vestuario! ¡No me pasó nada en la mano! ¿Ustedes creen que es real es gay o solo afeminado? ¡Ah! ¡Ehm! Pues no pensaba que era afeminado! ¡Yo tampoco pensaba! ¡Yo tampoco! ¡Nadie pensaba que eso era afeminado! ¡Sí! ¡Yo jamás había pensado eso tampoco! ¡Me pone triste tus estereotipos! ¡Baila, baila Shirobo para que vean cómo baila! ¡Nako nako! ¡Ni kahini! ¡Ni shuru ni ko! ¡Ni hi ni ha ni tara! ¡Shinare motona hiroki karine! ¡No bailen! ¡Esa es la canción que baila Erreal! ¡Sí, Karine! ¡A ver, voy a probar algo! ¡A ver, voy a probar algo! ¡A ver, voy a probar algo! ¡Ay, no, Lesslie! ¡Farine! ¡Chau! ¡Farine! ¡Farine! ¡Mentiramos! ¡Las escudo! ¡Las escudo! ¡Las escudo! Se supone que Erreal y Echo son novias. Dicen que en Pulso de Fuego son novios Echo y es real. ¡Su puta madre! ¡Es que ya quieren meter a los gays en todo! ¡No puede ser! Ser femenino no significa ser gay. Por eso pregunté, ¿creen que sea gay o solo es femenino? ¿Por qué quieren meter a los gays en todo? ¡Dios! Ya están metidos en todo. 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 ¡Joder! ¡Ay! ¡Me hicieron el arqué! ¡Nube tóxica! ¡Cabronazos! ¡Buena aquí! ¡Vamos, guauis! ¡Sácale la mierda, guauis! ¡Ah! ¡Eco! ¡Ay! 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 A Katy le encanta tragarse las trampitas. ¡Arari! ¡Ah! ¡Cabron! ¡A mí no me vas a tocar las pelotas! ¡Qué perra! ¡Mira! ¡Vieron! ¡Me vi muy trapecista! ¡Te viste muy spider wick! ¡Ajá! ¡A su puta madre! ¡¿Esto es spider wick?! ¡¿Esto es spider wick?! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Te casaste con el ass! ¡Voy a hacer la spider wick! ¡Prepárense! ¡Sí! ¡Prepárense! ¡Ay! ¡Ay, guauis! ¡Guauis! ¡Cuando vayas a entrar, avísame con Pinks! bien comunicación que no está aquí eso es mío crío ay no puedo entrar no tengo mi entrada no a mí puta que no te mate no puede soy spider week spider week es una película bien ojete en este stream no se permiten a la gente que le gusta spider week ni los funkopops así es es correcto saqué todos los funkopops de mi setup cállate chino no soy vegana soy ape no quería ser mi amiga si tenía funkopops se prohíben los invito a mi cumpleaños vamos a hacer una quema de funkopops masiva yo tengo algunos funcos a mí sí me gustan un funkopop para sacrificar no si tienes como 6 o 10 está bien pero si tu pared está furrada de funkopops ah no 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 maldita los que yo tengo son que tienes porque ellos tenían su pared forrada de funkopops me encantan los funkopops jajajajajajaja me fascina los funkopops viva otra puta te engañé Esa vieja siempre no me deja entrar La guardia Naco, naco Por eso no me tengo en radar Furrada, furrada, furrada Furrada histórica Oh no, no, no puede ir Ay bueno, le di escudo y aún así le dio Vete medio tanquecito, Warwick, confía en mí, nos va a servir ¿Quieres jugar? Yo veo raro, no voy a ir atrás Acabo de llegar y me verguean Chicas No me da el tiempo de ponerle el oso Hombre, equipo, pocos huevos, se quedan todos atrás viendo Igual se van a morir Me muero Me metí en la más voladora de Papantla, eh Es que sabes que siempre los que estamos de este lado perdemos Es que esa aún merece perder ¡Ey! ¡Tiren, tiren para que juguemos otra! Va a ser el best of three No, güey, ya Tiene que terminar aquí ya ¿Lo nuestro? Son órdenes directas del consejo ¡Vamos, Chins! ¡Ponte loca, ponte loca! ¡Aprovecha! ¡Ponte loca! Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo ¡Te bufeamos! ¡Eres una mujer! ¡Eres una mujer! ¡Eso es lo que sois! ¡Ah, la virga aguantó! ¡Eso, Chins! ¡Eso! ¡Qué perra, Dios mío! ¡Qué perra, Dios mío! ¡Qué perra, Dios mío! ¡Lo hice increíble! Le diste mucha confianza ¡Oh! Sí, le di valor Sí, estamos en Aram con las chiquitas Con las chiquitas Con las chiquitas Se me seguía bien Así es De vuelta al caso Le decí mucho, yo ¡Oh! ¡La-ra-di-la-ra-ra! Soy mujer ¡Ay! Soy mujer Soy mujer Soy mujer ¡Ah, su madre! ¡Me hicieron caca! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Me hicieron cagada! ¡Bien! Bueno, al menos usaron sus ultis ¡Ay, Epo! No puedo cambiar el pasado, Eko Pero juntos podemos... ¡Cóndele puta! ¡Ay, perra! Como habla la Caitlyn Su puta madre No puedo cambiar el pasado, Eko Pero juntos no sé qué verga ¡Ah, no! Yo no lo escuché Esto se salió a ti ¡Ya acaba de decir! Oigan, me recomendaron Maldad con Renata Y no... Y tiro la R Y no hacen ni vergas Oye, yo hice mierda al pobre... Le hice más daño que la mierda al gemeniger Así que sí, sirve un montón Porque más encima como que me dio velocidad de ataque ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no me dejan entrar! Tampoco... Ya pidieron de tomar chillasar coffee. Ahí voy, ahí voy. ¡Oh, no! ¡Ataca, Wauwi! ¡Pieres la W! ¡Ay, bueno, les dejé un coffee de la W! ¡Vuélvanse frenéticos! ¡Me cuido! ¡Qué ejemplo! ¡Hagárralo, dago! Pues si se puede un pozolito de casa, Toño. ¡Leje un rodillazo! Si se puede un pozolito. Me voy a cagar dos cafés y un pozolito. ¡La sociedad del dinero y los pobres caen! ¡Joder, cómo la show! La sociedad del dinero ha ganado todo, a los pobres cayeron. El best of three, best of three. Pero no podemos jugar, amiga, ya se nos pasó el tiempo. Me lo dijeron por interno. O sea, de que en este stream por lo menos no. Ah, vale, vale, vale. Ajá, o sea, tenemos que reiniciar sí o sí. ¡Cuídense! Ahorita en los vidrios. Yo veo en este stream porque vamos a jugar de PT. ¡Cuídense! ¡Bye, chau! ¡Bye, bye, 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 bye!